En las mil y una noches No poder ubicar a Cheresade ni tampoco a Beno No querer molestarlo Señora Mirivan, ¿por qué estás llorando? Mirivan busca desesperada a Cheresade Te pareces mucho a tu papá Eso dice mi mamá Olur busca la aceptación de Khan ¿Me das un abrazo? ¿Volverá al Ikemal con Fusum? Hoy no me esperes para cenar Dime que quieres volver a tu casa y listo ¿O seguirá metiéndose en problemas? ¿Me está diciendo que llegó su padre y se las llevó en auto? Secuestro a mis hijas Secuestro a mis hijas Ay, el Ikemal No sabes todo lo que te voy a hacer sufrir Voy a convertir tu vida en un infierno Irá Onur contra su propia madre por un amor Si te casas con Cheresade No solo me va a dar pena Vas a enterrar a tu madre viva Las mil y una noches De lunes a viernes Mueve de la noche por Teletica ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.